Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...que siempre es lo que estamos diciendo... ...como saludo en este Onda Barricada... ...en este caso un Onda Barricada especial... ...aquí frente a las puertas de la Consejería... ...de Medio Ambiente... ...¿para qué?... ...porque hay una protesta... ...una protesta y reivindicación... ...por motivos del Medio Ambiente... ...y estamos aquí y vamos a ver la performance... ...que está organizándose... ...están aquí diciendo... ...que ya basta de que se tome el pelo... ...y vienen aquí... ...para bueno, reivindicar... ...y después hablamos con los compañeros... ...para que ellos mismos expliquen su reivindicación... ...aquí los tenemos... ...y va a empezar aquí la performance... ...vamos a guardar un silencio... ...para escuchar lo que ellos tengan que decir... ...y vamos a guardar un silencio... ...y vamos a guardar un silencio... ...como vemos hay muertos... ...en el suelo... ...un vertido... ...un vertido... ...de crudo... ...por qué estáis aquí? A ver, yo tengo muchas respuestas. A ver, estamos aquí porque es muy desesperante ver que, por ejemplo, el gobierno de España ha lanzado una ley de cambio climático que está por debajo de las expectativas de París, un acuerdo que fue global y que se suponía que no era vinculante, pero al que todos los países se comprometían. El gobierno de España, después de dar muchas vueltas, saca una ley de cambio climático que ni siquiera llega a cumplir las expectativas del acuerdo de París. Y ese es el gobierno central. El gobierno de la Junta de Andalucía, más de lo mismo, con este, como han dicho en el manifiesto, esta declaración que han hecho, esta ley de recuperación económica, lo que hace dar muchos pasos atrás en cuanto a la legislación medioambiental que teníamos antes. Entonces, es francamente preocupante que no solamente no avancemos, sino que encima retrocedamos en algo tan importante, que va a afectar tanto a todos los andaluzes y a todo el planeta, como el cambio climático, en el que somos particularmente vulnerables. ¿Esta acción se hace solo la estamos haciendo en Sevilla o se está haciendo en varios sitios? No, se está haciendo en toda España, porque se cumple el aniversario del Acuerdo de París y hay muchas acciones en muchas otras ciudades del país. ¿Y esperáis que haya algún tipo de cambio o de empatía, por lo menos, con los gobiernos, con el medioambiente? Hablamos del medioambiente, en definitiva. Bueno, de los gobiernos no esperamos mucho, personalmente, ni del de la Junta ni del central. Estas acciones, bueno, pues sirven porque cuando se difunden la gente entiende que realmente hay una urgencia a la que hay que responder, pero lo cierto es que el contexto de pandemia no ayuda, porque la gente está muy asustada. Y la política del miedo funciona y funciona muy bien, y los políticos lo saben. Con lo cual, creemos que es una obligación, que aunque seamos una minoría, hay que seguir saliendo a las calles y recordando que a pesar de la pandemia, tenemos otra pandemia peor y más amenazante, que es el cambio climático, y lo hacemos. Y lo que esperamos es tener mucha repercusión en redes y que la gente realmente se ponga a pensar y ponga un poco las cosas en su sitio. Hay una pandemia, pero tenemos un problema mucho más acuciante. Y más pandémico. Y más pandémico, que es el cambio climático. En Andalucía, hace dos semanas anunciamos que estamos al 30% de la capacidad de agua. Tenemos un problema enorme, enorme, de una sequía que nos va a venir de encima, pero aquí se autorizan más y más hectáreas de riego cada día. O sea, tenemos cada día más hectáreas de agricultura, de regadíos, que están sacando aguas fósiles de 500 metros. O sea, estamos vendiendo el agua de nuestros hijos, a lo mejor incluso de nuestra vejez, porque eso va rápido, ¿no? Y sin embargo, en vez de tomar medidas de acuerdo a la situación hídrica, por ejemplo, que es particularmente grave en Andalucía, pues desde esta consejería de Greenwashing se siguen autorizando hectáreas y más hectáreas de cultivos de riego intensivo olivar y otros. Y ya para terminar, y os dejamos que ya podáis seguir con vuestras, ¿qué pretendemos significar con los compañeros que están tumbados, llenos de crudo? ¿Qué es lo que significamos con esto? Pues que seguimos apostando por una economía del petróleo. O sea, estamos... Hace tiempo que sabemos que tenemos que ir hacia una transición energética, una transición ecológica que engloba, por supuesto, una transición energética, pero seguimos apostando por una economía basada en la quema de combustibles fósiles. Y aún peor, cuando hablamos de energías renovables, seguimos sin cambiar el modelo, o sea, seguimos pensando en hacer... O sea, en que las energías, aunque sean renovables, sigan en manos de los grandes monopolios con un modelo de implantación que sabemos que tampoco es el ideal, porque también depreda el medio natural. Con lo cual, esto simboliza que seguimos siendo... que seguimos apostando por una economía que sigue quemando combustibles fósiles. Con lo cual, no vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que eso significa. Bueno, nosotros en Onda Barricada siempre hacemos una última cosa, y es que si se te ha olvidado que quieras decir algo, tienes un momentito para hacer esa última reflexión. Si se te ha olvidado algo. Sí, apelo a la inteligencia colectiva. Muy bien. Apelo a eso, a que cada cual reflexione y entienda que cada cual tiene su parte de responsabilidad, aunque sea hablar con el vecino, crear foros, informarse y participar. Va a ser posible empezar por uno mismo y continuar en el entorno de cada uno, cambiando las cosas que hace falta. No hay Planeta B, no, no hay Planeta B, no hay Planeta B, no hay Planeta B. Seguimos aquí veintitantos minutos en la protesta de estas asociaciones, de estos colectivos, Rebelión, Extinction Rebellion y Salmorejo Rebelde. Acaba de llegar, se ha llamado a la policía, acaba de llegar la policía y estamos aquí viendo todo lo que está pasando. Ha sido avisada la policía que está procediendo a afiliar a compañeros que no están haciendo aquí nada. Hay que decir que dentro de la propia consejería hay una entrada de coches que no pueden habilitar o no quieren habilitar. Y estamos aquí, ustedes viendo en directo, esto que pasa. Es una protesta, como pueden ver, pacífica y desde Onda Barricada la estamos siguiendo. La consejería ha decidido no abrir porque, al parecer, no tiene contratados suficientes medios de seguridad, según dicen, y sencillamente no abren las puertas que podían facilitar que los coches, los vehículos subieran. Vemos aquí cómo se ha optado por filiar en vez de arreglar las cosas. Nosotros también tenemos a Susana. Susana es la secretaria de Medio Ambiente, Salud Laboral, de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. Hemos venido aquí a apoyar esta concentración pacífica, esta acción pacífica. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que todo este tipo de acciones, por supuesto, de CGT Andalucía, de Melilla, estamos a favor de apoyarlas y de venir a todo este tipo de acciones. Creemos que es muy necesario y a veces alguna vez los políticos que tenemos, tanto en Andalucía como a nivel nacional, se dan cuenta de la emergencia climática que estamos padeciendo y de la pandemia tan grave que tenemos desde hace tiempo y que parece ser que no lo quieren ver. Bueno, desde CGT Andalucía apoyamos estas concentraciones que está habiendo por bastantes lugares del país, ¿no? Bueno, sí, las concentraciones también son todas pacíficas y son en toda España y, por supuesto, en toda Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo os veis aquí? ¿Os han pedido en los carnets de identidad, no? Sí, efectivamente. ¿Habéis hecho alguna protesta, algo violento, nada, no? Simplemente habéis estado aquí, estáis aquí, parados. ¿Hay otra puerta? ¿Os han comentado que hay otra puerta de entrada? Sí, pero no la quieren abrir. ¿No la quieren abrir? Dicen que no pueden abrirla, pero ¿por qué? O sea, porque no tienen personal suficiente. Entonces, un poquito menos en sueldo de político y un poquito más en personal que haga falta. Bueno, aquí seguiremos, vaya a seguir un rato, ¿no? Vamos. Sí, si nos vemos, claro. ¿Qué es lo que la protesta, porque os están viendo en directo, la protesta, por qué es? Pues hoy en la que ha subido el Acuerdo de París y, bueno, pues, claramente no se está exigiendo bien, no se están tomando las medidas necesarias. Nuestra legislación ambiental tiene mucho menos exigible que… Bueno, mucho menos restrictiva que el Acuerdo de París y, aún así, ni siquiera siguiendo tendríamos las medidas que necesitamos. Así que tenemos que exigir unos cambios y unas leyes que realmente nos permitan cuidar la entrada como hace falta, porque es insostenible la situación de insostenible. Bueno, pues, muchas gracias por luchar. Desde Onda Barricado una pregunta. ¿Cómo os sentís? Bueno, también, haciendo lo que tengo que hacer, yo tengo miedo y pienso que estoy haciendo nada más malo, ¿no? Así que no tranquilo. Reivindicando medio ambiente, ¿no? Sí, se identifica como si estuvieras haciendo un delito, que siempre es el plan de… Bueno, seguimos adelante. Creo que van a terminar en breve y aquí seguimos en dos navarricadas. Nos está pidiendo la policía que entreguemos el DNI. Vamos a proceder a entregar el DNI. A mí no me va a llegar a bajar. No, no, a usted no le está sacando, me está sacando a mí. ¿Me da el DNI, por favor, ya? Ahora se lo doy. Bueno, seguimos aquí. Nos reclaman el DNI. Vamos a seguir con la reclamación del DNI. A ver. No, tranquila. Seguimos aquí. Están… Sacamos nuestro DNI, se lo entregamos a la policía. Y desde Acción Sindical de CGT Andalucía, desde Onda Barricada, seguimos aquí esperando que nos filen. Hay que recordar que estamos aquí en esta protesta pacífica. Hemos venido a cubrirla como medio que somos y nos hemos encontrado que la consejería de la Junta de Andalucía ha decidido llamar a la policía porque se prohíbe el paso, según ellos. Pero recordar que hay una puerta para acceso de coches que han decidido no abrir por, según nos comenta, falta de personal. En una consejería como la de la Junta de Andalucía se tendrían que aplicar el cuento para, en vez de estar molestando a la policía, en vez de estar molestando a la ciudadanía, sencillamente tendrían que haber abierto la puerta. No había más. Compañero, ¿cómo ves esto que está pasando? Que habéis organizado también. Pues nada, está la cosa muy tranquila y ya en cinco minutos nos vamos a marchar. Ajá. ¿Habéis puesto algún tipo de resistencia o algo? No se ha visto, ¿no? Nada, ni la policía tampoco, así que... Con tranquilidad, ¿no? Se está saliendo de momento, se está viendo todo medio. Ajá. ¿Tenéis noticias de otras acciones que se están realizando o todavía no? Todavía no, ¿no? Bueno, aquí en definitiva, ¿cuál es la protesta en definitiva? ¿La de hoy? Sí. La de hoy es por el tema del cambio climático, que no se está haciendo nada. Ajá. Pero hay acuerdos internacionales, ¿no? Pero no se cumple. Exactamente, este es por esos incumplimientos, ¿no? París, cinco años después ante la inacción. Movilización. El 11, 12 y 13 de diciembre de 2020, coincidiendo con el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de París, nos unimos a la movilización descentralizadas reclamando más ambición y acción para frenar la crisis ecosocial. En medio de la pandemia global de la COVID y la crisis climática, nos sumamos a la convocatoria internacional y nos unimos al llamamiento para realizar acciones descentralizadas de desobediencia civil dirigidas a las instituciones e industrias emisores de Gey en todo el Estado español. Con ello, nuestra intención clara es enviar un mensaje claro. El tiempo de esperar acciones gubernamentales ambiciosas ante la emergencia climática se ha agotado. Necesitamos un movimiento, un movimiento global capaz de desafiar el poder de la industria fósil y apostar por una transición ecológica justa hacia un modelo económico que respete los límites biofísicos del planeta. Después de cinco años desde la firma del Acuerdo de París, los gobiernos e instituciones han fallado a la hora de implementar las medidas necesarias para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados. El gobierno andaluz se jacta de haber aprobado en 2012 un programa de comunicación frente al cambio climático destinado a concienciar sobre la necesidad de actuar ante la emergencia climática de manera urgente y decidida. Desde entonces se han sucedido otros afavientos vacíos de contenido como este, pero la realidad da testimonio de la falta de voluntad de los gobiernos andaluces pasados y presentes a enfrentar la crisis ambiental y social que nos amenaza. Lejos de poner en marcha una gestión política realmente adaptada y ambiciosa respecto a la crisis ambiental, la Junta ha dado paso a un triple mortal hacia atrás y nos encontramos con el Decreto Ley 2.020, aprobado el 2 de abril, en pleno estado de alarma. Este decreto facilita la construcción de infraestructuras altamente contaminantes, como por ejemplo aeropuertos y minas. Reduce las garantías ambientales que tienen que cumplir los diferentes proyectos y servicios. Permite confinar los suelos contaminados y acelera la privatización del patrimonio agrario y público. O también pone en cuestión el derecho a una red de alcantarillado y depuración del agua de las personas que viven en los asentamientos irregulares pendientes de su regularización y todo ello se firma en nombre de la recuperación económica. Si seguimos delegando la toma de acciones en los gobiernos, la crisis climática se tornará incontrolable en los próximos años y provocará una degradación sin precedentes de las condiciones de vida en toda la población, especialmente en las personas más empobrecidas de los países del sur global. En Europa, la región mediterránea será una de las más afectadas. Las industrias fósiles y extractivas que el gobierno andaluz beneficia en su decreto han sido responsables del incremento. Los gobiernos a nivel global han decidido a sus presiones por lo largo de los años, anteponiendo las necesidades de esta industria al bienestar de la ciudadanía. Hoy, en un contexto de pandemia global, global, sin precedentes, esas mismas empresas intentan absorber los fondos destinados a la recuperación económica ante la crisis generada por la COVID sin ningún tipo, y repito, sin ningún tipo de acciones reales, de acciones reales que no afecten a la crisis climática. De ser así, los gobiernos y empresas estarán perpetuando el mismo modelo depredador que nos ha abocado a la emergencia climática que vivimos. Por ello, la sociedad civil se ve obligada a dar un paso frente al objetivo de reducir drásticamente las emisiones GAY y construir otro modelo más sostenible y resiliente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha salido la cosa? Yo creo que ha sido muy bien, ha sido muy simbólico. ¿Sí? Creo que, bueno, ha quedado claro. Cansado por lo que se ve, ¿no? Hombre, lleva el peso muerto del planeta contaminado encima. Bueno, pues, nada, desde aquí, desde Onda Barricada, nos vamos a despedir. Gracias por la acción que habéis hecho, porque realmente es por todo y por todas, ¿no? Pues, muchas gracias. Así que nos vamos a despedir sin antes terminamos con esa reflexión que haremos ahora en un momento. Desde Onda Barricada le hemos mostrado esta realidad que existe, esta acción que se ha hecho hoy en muchos sitios del planeta, en muchos sitios de España se ha hecho esta acción reivindicativa y aquí hemos venido. Nuestra reflexión siempre irá en ese entorno, la reflexión que hacemos siempre al final y es qué estamos haciendo realmente con el planeta. Estamos en una sociedad donde el consumo desacervado y fomentado desde los propios consejerías, desde los ministerios, desde las administraciones, hacen imposible que sea llevadero con la protección al medioambiente, que realmente es lo que nos rodea, es todo esto que nos rodea, es lo que nos da vida. Vamos a hacer que la economía siga siendo la que nos paralice y la que nos destruya. En nuestras manos está estos movimientos, estas acciones tienen mucho sentido y desde Onda Barricada desde luego todo nuestro apoyo allá. Así que desde Sevilla, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No, no hay planeta B. No hay planeta B. No, no hay planeta B. No, no hay planeta B.